Resultaron los mejores abordajes de un momento excepcional para el país por el tratamiento de temas económicos en diferentes medios de comunicación. Cienfuegos acaparó la casi totalidad de los premios. Roberto Alfonso Lara en prensa escrita, quien repitió en la categoría digital, junto a la colega Judith Madrazo Sosa, ambos del periódico 5 de septiembre. El premio en radio fue para Greta Espinosa Clemente de Radio Ciudad del Mar, mientras en televisión Ismar Ibarcia Leiva obtuvo mención. La NET entregó reconocimiento especial a los programas de radio y televisión Cienfuegueros, Magazine Económico y En Línea, los impactos en la educación de los receptores. Es un escenario bastante nuevo para la economía cubana y le corresponde a la prensa pulsar esa realidad y pulsarla desde todas las voces. Desde las voces institucionales, desde las voces de los funcionarios estatales y de las entidades implicadas en este asunto, pero también desde las voces de la población, de los actores privados, porque es una economía multisectorial. Ya no es una economía centralizada, es una economía que se abierta, es una economía en apertura. Hay que analizar los fenómenos cotidianos con una mirada no solo informativa, sino interpretativa, de cómo marca la economía, la economía de un territorio, la economía de un municipio, el desarrollo local, hasta la economía nacional en la vida de los cubanos. Y esa es la misión de los medios de prensa hoy. El periodismo económico está en un buen momento, no solamente por potencialidades que podemos ver desde el periodismo, como por la coyuntura que estamos viviendo. Estamos viviendo en Cuba una coyuntura de cambios profundos, complejos, que exige mucho de la comunicación. Y ya hay, poco a poco, más lentamente a veces de lo que uno quisiera, una conciencia cada vez mayor acerca de la importancia de la comunicación, de la comunicación política. Hay una política de comunicación aprobada, se van introduciendo cambios, pero te decía que sobre todo desde el punto de vista de las transformaciones que tiene en la sociedad y que tiene en el modelo económico cubano. Se premió la inteligencia, audacia y objetividad para el análisis de la economía cubana en medio de una pandemia y el recrudecimiento del bloqueo contra la isla. Boris García Cuartel, Noticias U.